¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Los saluda su amigo Álvaro Guerrero y quiero mandar un saludo a Reunión de Actores del Cine Mexicano y en especial a mi amigo Arturo Zalate Frutos. Hola amigos, soy Víctor Aguero y esta Álvaro Guerrero y quiero mandar un saludo a Reunión de Actores del Cine Mexicano. Hola amigos, soy Santiago Guerrero y quiero enviar un saludo a Reunión de Actores del Cine Mexicano, en especial a mi amigo Arturo Zalate Frutos. Adiós. Familia actoral, familia Guerrero.